la burbu señoras y señores renuncia al espacio radial del despelote renuncia sbs le vamos a dar todos los detalles de lo que está ocurriendo justamente dentro de la compañía fuera y lo que ella piensa se lo vamos a dar todo aquí en pk tv así que no te despegues que vamos a darle simplemente ahora mismo ok ha ocurrido varios varias varias situaciones en las que talentos de sbs han renunciado y se han ido del conglomerado de radio y televisión y es bien lamentable les voy a hablar todos los detalles yo estuve justamente siempre digo eso yo estuve ahí adentro señores y sé cómo es que se mata el cobre como toda empresa hay gente buena hay gente que realmente pues podría y no con esto estoy diciendo a los que son podridos ellos saben yo no tengo que mencionarlo y hay mucha gente buena o sea bien importante destacar eso porque yo dejé las puertas abiertas y hice muchas buenas relaciones verdad de trabajo dentro de la empresa y hay mucha gente que hay más buenos que malos y vamos y eso pasa en todos los lugares no con esto estoy tirando a nadie sino que pues y he tenido una buena relación con muchos de ellos pero hoy no levantamos esa noticia parece que esta negociación que estaba teniendo burbu con sbs puerto rico y miami después no se dio y pues lamentablemente pues entiendo que las negociaciones siguen sea ojo está poniendo todo el mundo por ahí que renunció se fue si hay un gesto de renuncia pero puede existir otro gesto de que vuelva nuevamente al despelote o sea no es nada está escrito en papel sino y nada definitivo sino que esta negociación no se dio o no se logró porque ayer el último día de contrato de angelica la burbu nadie se ha expresado el momento ni rock y ni nadie ni lo van a hacer porque la empresa le me da una orden de mordaza pero que si hablas te sacan a ti también porque es este tipo de empresas que es así justamente y entiendo por qué no se puede tampoco lanzar a la calle al garete todo lo que ocurre dentro de una empresa puede ser les bien puede ser cualquiera y uno no puede estar tampoco hablando lo que no es ahora bien voy a leer la noticia después de mi opinión al respecto sobre todo esto porque las noticias no las hicieron llegar ante todo lo que está ocurriendo está todo el mundo hablando de lo que es esto que está aquí obviamente angelic burgos la burbu a punto de salir del programa de espero tres billes la presentadora no ha llegado a una negociación con el conglomerado radial por lo que sus abogados intentan un nuevo acuerdo laboral y se lo tengo que decir señores a es bien directamente o sea contra llegan las negociaciones a veces el talento lo que necesita es que le paguen lo que realmente vale su trabajo que porque levantarse temprano está bien fuerte no sé cuánto es la cantidad que está pidiendo pero a veces tienen talento bueno los dejan ir y por tres pesos no los cogen y entonces vuelven para atrás por mil pesos más o sea hacen a veces las negociaciones que son absurdas y hay que verdad dentro de todo respetar también lo que es el talento y estoy hablando del caso de burbu no voy a meter ningún otro caso aquí porque la realidad es que pues yo sé que el periódico y todo el mundo mete otros casos pero cada caso es individual en el caso de lo que pasó en lo último para que ver a otra negociación 250 no se guarde el futuro de la presentadora y el talento radio angelic burgos la bulbo en el programa el despelote la 994 este es incierto al día de hoy viernes ya que en medio de este proceso de negociaciones contractuales con la empresa de artista no ha llegado un acuerdo y según se reveló en la mañana con el compañero rocky de aquí señores pues él le dijo la empresa que él quería que la empresa es bien pues podía lo que quería que lograra que se lograra que ese contrato se pudiera afirmar porque ellos quieren seguir trabajando con la burbu obviamente indicó que se encontraba en esa negociación de su contrato con el conglomerado los viés pero el mismo no se ha concretado dice ya sabíamos que urbu no volvía a este programa de radio porque no llegaron a un acuerdo favorable para ambas partes mención el locutor quien realizó hoy el espacio mañana con el giga solamente de la lo estuve escuchando y estuvieron ahí lo mucho estuvieron solo pero es que no han llegado a una negociación no una renuncia verdad cuando usted no llega a una negociación se acabó su contrato pues usted no renunció se acabó el contrato es todo lo que está ocurriendo justamente ahora el despelote desde septiembre de 2018 luego de que billy full que lamentablemente falleciera después la nube integrante fue la bulbo en este ambiente espacio en este ambiente laboral y en este espacio pues lograron mantenerse en sus favoritos la audiencia todas las mañanas todo el mundo sabe que de verdad que el programa rompió bien duro y obviamente las expresiones de rock y de aquí que entiendo oye me conociendo a rock y de aquí rock y de aquí debe estar metiendo la cuchara para que vuelva la burbu y eso sí me consta porque rock y de aquí es de los tipos que no deja ir a nadie es lo único que tengo que decir rock y de aquí afirmó que su deseo es que burbu sigue en el espacio radial pero aceptó de que de ella no no estar le tocaría montar un nuevo programa y esto es un trabajo brutal es imposible pero es un trabajo brutal o sea montar una química nuevamente en un programa de radio es bien complicado los que han pasado por la situación es complicadísimo todo lo que ocurre cuando tienes que montar una nueva química y no todo el mundo va a tener química contigo en el caso de ellos pues ya tienen una química establecida súper sólida y dice ayer jueves le dije si es yo quiero que burbu se quede le pidió es 10 y aburú que por favor logren entender si llegaron a sus acuerdos por el bien de todos tiene que ser por el bien de burbu si no es así algo es por el bien de gobert así es tiene que ser por el bien de todas las partes afirmó rock y de aquí quien aprovechó para recomendar a los talentos que los acuerdos laborales en los medios de comunicación tengan una vigencia de tres o más años soy yo estoy de acuerdo mano de verdad a veces te dan a veces no tiene ni contrato yo he hecho malas negociaciones en mi vida y las malas negociaciones han sido con es bien a mí me han sacado es bien ya tres veces sin ninguna justificación obviamente pues verdad sus justificaciones tendrán pero sin ninguna justificación he durado por ejemplo el problema marcano que tienen mega tv duró un mes con la cangi que fue la más que duró duré aproximadamente tres años sin contrato nada todo esto nada sin contrato y con rocky en mega tv duré tres años sin contrato también no he tenido contratos pero si la vigencia de cada talento verdad y a base de su de su trabajo arduo que haga durante los espacios pues debe ser de tres años y su ejecutor es buena y la gente le gusta y está bien en venta pues mira vamos a negociar porque hay un factor bien importante en esto y es que si usted está en radio y usted el programa donde usted está está facturando 14 millones de dólares anuales por le hay programas que están facturando está facturando 14 millones a millones anuales y usted primero le dan un contrato a 100 mil cuando va a firmar usted sabe que usted no puede firmar por 100 mil porque las ventas han aumentado y eso tenemos que tenerlo claro hay otra cosa es bien es una de las compañías más sólidas que tiene puerto rico ahora en cuestión a ventas y emisoras y lo demás y es bien señores unas emisoras que factura un montón de dinero que si por ejemplo tú le diste 100 mil en una ocasión y te está pidiendo 200 250 entiendo que es es justo y necesario por una persona que está dejando el cuero pegado y esos números están gracias a esa persona que está ahí digo esto porque para huracán maría hubo un rezago dentro de svs y después de su huracán pues sacaron a muchas personas inclusive a mí y yo en un momento dado hablé con alguien de ventas que no voy a mencionar su nombre porque la justificación era que pues habían sacado a todo el mundo porque las ventas bajaron y la realidad es que svs como las antenas de svs estaban vigentes después del huracán maría y vendieron lo que ellos venden un año lo vendieron en dos meses en un año lo vendieron en dos meses y después hubo un rezago donde pues no hay dinero no se le puede pagar a nadie va todo el mundo para afuera este es el tipo de cosas que no debe ocurrir porque son compañías excelentes compañías buenas pero no debe existir este tipo de problemática porque están dejando ir talento bueno de verdad para coger el malo o coger la influencia el malo o sea es un consejo nada más que tengo que darle la realidad que yo no tengo nada malo que decir de la empresa la empresa buenísima es de las mejores o sea pero hay que valorar esa personalidad que valorar el trabajo que hacen otras personas para poder verdad tener una retroalimentación o un retorno de inversión que lo que está haciendo usted con cada talento y eso es bien importante corillo esto lo leí yo no sé porque estoy dando tanta la vigencia tres años nada whatever vamos a ver si tengo por acá sólo tengo que decir señoras y señores que esta negociación está vigente todavía está en en pañales hay que ver si realmente bulbul regresa y llegan estos acuerdos que espero que en dios verdad que en esos acuerdos y puedan seguir haciendo un buen programa por las mañanas por los muchachos me gusta lo que hacen y entiendo que están haciendo un trabajo excelente rock y giga estado mal por ahí entre otros pues las personas que se dan sida al programa así que les deseo mucho éxito que sigan echando hacia adelante y lo más importante verdad que esas negociaciones siempre se den como se debe señores con ellos suscríbase de like al contenido comentemos aquí es que usted le parece si usted tiene algo que decir sobre lo que ocurrió usted nos deja saber justamente aquí en este espacio de peca de señores y señores por ello nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo